¡Hola a todos! Sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Parashá. Esta semana estudiaremos la Parashá llamada Emor, que traduce Diles. En esta Parashá podemos estudiar varios temas sobre la consagración y la contaminación de la cual los hijos de Aarón debían cuidarse para poder permanecer aptos para su servicio a Elohim. Hay un tema en específico que trataremos el día de hoy, y son las fiestas de Elohim. En este video no nos centraremos en explicar cada una de las fiestas, sino que explicaremos el concepto básico de las mismas y la importancia de su celebración. El capítulo 23 del libro de Levítico o Baikra empieza de la siguiente manera. Habló Yahvé a Moshe diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Yahvé, las cuales proclamarán como santas convocaciones serán. En hebreo, donde dice fiestas solemnes de Yahvé, dice así, Moa Dei Yahvé. Y aquí podemos ver la palabra Moed conjugada. Esta palabra la suelen traducir como fiesta, y aunque fiesta sí podría ser un sinónimo, de esta palabra no es su traducción más cercana. Moed traduce designación, designado, convocación, convocatoria, concertar, asamblea, cita o reunión. Un ejemplo de esta palabra la podemos encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 33. Este capítulo hace parte de la parasha Jitizá, que si no has visto esta enseñanza, te recomendamos que la veas. En esa parasha se habla sobre la rebelión del pueblo de Israel al construir un becerro de oro y adorarlo. Esto hizo que se decidiera sacar el tabernáculo de en medio del campamento de Israel. Dice así la escritura, Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, Becará lo Oel Moed, y lo llamó tabernáculo de reunión. La palabra Oel ya la habíamos visto en la parasha Vayakel, donde estudiamos los nombres de los artesanos que Elohim escogió para construir el Mishkan. Betzalel, que significa en la sombra de Elohim. Y Oliab, que traduce la tienda o el tabernáculo de mi padre. Pero la palabra que nos interesa en este estudio es la palabra Moed. Moshe, luego de sacar la tienda del campamento, la llamó Oel Moed. Tabernáculo o tienda de reunión, o tienda de la cita, de la asamblea. Con este podemos corroborar que la palabra Moed no traduce fiesta. Entonces el verso diría así. Habló Yahvé a Moshe diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Las reuniones de Yahvé o los encuentros de Yahvé, las convocaciones de Yahvé, las cuales proclamarán como santas convocaciones, serán estas. Sinceramente, me gusta más cuando hablamos de los encuentros de Yahvé o las convocaciones de Yahvé, porque son las citas que él establece para su pueblo, nosotros. Pero no cualquier cita o cualquier encuentro, sino que está totalmente relacionada con el tabernáculo de reunión, con el lugar más santo que estuvo el pueblo de Israel, un lugar de conexión entre la dimensión de Elohim y la nuestra, un lugar de acercamiento de nuestra humanidad a la presencia divina de Elohim. Estos encuentros o estas fiestas que Elohim estableció para su pueblo, tienen el mismo nivel de acercamiento que los sacerdotes podían tener con el Mishkan, con el tabernáculo. Estas Moadim son las citas que él usó para que su pueblo se encuentre con él. Si seguimos leyendo el verso del capítulo 23 de Levítico, dice lo siguiente. Moadei Yahvé, asher ticru otam, mikrae kodesh, ele em moadai. Las convocaciones de Yahvé, las cuales proclamarán como santas convocaciones, serán estas. Ahora que leemos este verso así, pareciera en español que redundara cuando dice las convocaciones de Yahvé y las santas convocaciones. Pero en abeo son dos frases totalmente diferentes. La primera es la que ya estudiamos que dice Moadei Yahvé. Y la segunda es la frase mikraei kodesh, que también está conjugada, pero en su forma natural es lo que conocemos como mikra kodesh. Esta expresión está tan solo un versículo después de esta frase. De estas dos palabras, la que más reconocemos es la palabra kodesh, que significa santidad, pero no santidad y ya, es un poco más profunda. Porque en hebreo hay varias formas de referirse a la santidad, todas con la misma raíz, que es kuf, dalet y shin. Estas palabras son le kadesh, santificar. Kadish es el protocolo o la oración hebrea cuando alguien muere. Kadosh es el protocolo o la oración hebrea para bendecir el vino en el Shabbat o en las otras festividades. Kadosh es la palabra santo en singular masculino. Kedoshá es la palabra santa en singular femenino. Ahora vienen dos expresiones que parecen ser las mismas, y aunque tienen mucho en común, no son iguales. Estas son Es decir, cuando sentimos la santidad de Elohim en algún lugar. Y está también la palabra kodesh, que es la presencia misma de Elohim, la santidad de su majestad. Por esa razón decimos ruaj a kodesh, el espíritu de la santidad. Pero esta santidad no es la manifestación de la santidad. Es decir, esta santidad no es la palabra kedushá, sino que es la presencia misma de Elohim. Es decir, que el kodesh es el mismo Elohim, y no cuando sentimos la santidad. Es decir, la kedushá. Ruaj a kodesh es el ruaj, el espíritu de su majestad, el poder de su majestad. Por eso no decimos ruaj a kodesh, o ruaj a kedushá, porque aunque parece ser lo mismo, no lo es. Son palabras con la misma raíz, pero con significados más profundos. Solamente que en español no se puede explicar con una sola palabra. Se tiene que definir con una explicación. Como dato curioso, la palabra matrimonio proviene de la palabra santidad, y en hebreo se dice así. Ahora que tenemos definida la palabra kodesh, vamos con la palabra mikra, que se escribe con las letras mem, kuf, resh y alef. Esta palabra comparte la misma raíz del nombre del libro que estamos estudiando, vaikra. Eso nos dice que esta palabra está totalmente relacionada con la palabra llamar. Y vamos a ver algunas expresiones para entender un poco más cómo es que funciona esta palabra. Kore es alguien que recita o alguien que llama. Si digo ani kore, estaría diciendo yo llamo. Karu es un huésped o un invitado, alguien que accedió al llamado que le hicieron. Keria es una llamada. Cuando le preguntamos a alguien cómo se llama, se usa la expresión eich korim leha, si es hombre. Y si es una mujer, se dice eich korim leha, que traduce cómo te llaman. Y se responde de esta manera, korim li y el nombre que pertenece. Si a mí me están preguntando, diría korim li Israel, que traduce me llaman Israel. La palabra mikra quiere decir específicamente llamado. Ahora, ¿quién es el que llama? La respuesta es muy buena. El que llama es el que es kodesh. Por eso la expresión completa es mikra kodesh, el llamado de su santidad. ¿A dónde nos llama su santidad? A que seamos uno con él en el encuentro santo. Entonces el verso del libro de Baikra dice así. Esta última frase no dice serán estas. En hebreo dice Aquí vemos nuevamente la palabra moed conjugada. Y dice esto, estas serán mis reuniones, mis citas, mis convocaciones. Esta afirmación nos deja muy claro qué son las moedim. Las citas no son de Israel, son de su santidad, son de Elohim. Son sus citas, sus reuniones que nos llaman a reunirnos con él, con la santidad de Elohim. Y estar con él en mikra kodesh, estar reunidos con el que es santo nos trae alegría. Por eso usamos la frase jaj sameaj, feliz fiesta, porque estamos gozosos de estar en su santa presencia. Es importante ahora que leamos este verso en la segunda carta de Timoteo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Elohim, que nos salvó y llamó con llamamiento santo. Él nos llamó a su redención, a su salvación, por medio del mikra kodesh, el llamado santo, por medio de las moedim, sus citas, sus convocaciones, para estar cerca de él, para estar en plenitud de su santidad cuando él nos llame. Las fiestas son muy importantes para permanecer cerca de su majestad. El capítulo 4 del libro de Hebreos lo manifiesta muy bien. Para poder estar en su reposo, es decir, en el milenio, tenemos que hacer el ejercicio semanal de estar en su reposo llamado Shabbat, que es la cita más importante que tenemos nosotros como su pueblo escogido. Vamos a celebrar las fiestas de Elohim. Acompáñanos cada Shabbat, estudiar cada parasha a profundidad en el estudio de la mañana. Suscríbete a este canal para que no te lo pierdas. Shalom.